Cuidado, cuidado. Fíjate, ¿lo ves? Las granadas están todas en el suelo. La saqué por esa puerta. Ojalá la hubieras comprado en el mercado, Miran. Cuando las vi, quise coger una. Para mi esposa y mi lenteja. Vamos, la devolveremos. Ahora está despierto. Buenos días. Hola, buenas. Pareces cansado. Estoy cansado. Trabajo mucho. ¿Qué quieres? ¿Por qué me molestas? Cuando volví a casa, vi las granadas que habían caído debajo de la puerta del jardín. Compré una para mi esposa. Tenía muy buena pinta. Bueno, dejé el dinero allí mismo. ¿Era tuyo? Sí, lo dejé por la granada que cogí. Pero no me pareció bien. Por eso hemos venido, para pedirte permiso. La gente de hoy en día. ¿Tan fácil es que te den permiso? ¿Basta con pagar dinero para que te den permiso? No nos la comimos, la hemos devuelto. Pero la cogiste sin mi permiso. Escucha. Es cierto, cogimos tu granada. Pero hemos vuelto. Pagaremos lo que valga. Pagaremos por ella. Pues pagad por ella. Que aproveche. Estoy empezando a cabrear. Este tío se está divirtiendo. Tómatelo con calma. Reyyan, no te rías. Me voy a volver loco. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo aquí? ¿Qué le vamos a hacer, Miran? No sabía que pasaría esto, pero es lo que hay. Preferiría pagar por el pecado. Lo pagaría el día del juicio. ¿De qué va? Más me valía haber comprado una granja de granadas. Eso. Vete a comprar una granja. Haz que Firat traiga hígado. ¿Es tan fácil ser padre, señor Miran? ¿Eh? ¿Te parece bien alimentarnos con algo que no nos han permitido coger? El padre de tu lenteja está a punto de volverse loco. Menos charla y más trabajo. Deberías haber terminado ya. No te enfades, no te enfades. Lo estoy notando. El bebé se está molestando. Dios mío. Estoy trabajando, tío. Mira. Estoy trabajando. Mira. ¿Ya ves? ¿Ya ves? Bueno. Mira. He terminado. ¿Vale? Tenemos. Tenemos tu bendición. La tenemos. La tenemos. Pues nos vamos ya. Venga. Miran, así nos vamos. Aún no has terminado. ¿Qué? Mira. Bueno, ya está. Señor, mírame. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Dios, dame paciencia. Ya vale. ¿Eh? ¿Eh? No puedo más. No volveré a tocar nada. No volveré a tocar nada. Que vea por el camino. Y si lo toco, que me vaya al infierno. Ya vale. No te quejes más. Hemos acabado. Gracias a Dios. Mírale. Está buscando más cosas que hacer. Como se le ocurra algo más, no respondo de mis actos, Reyyan. Yo ya odio las granadas. Bueno, tío. ¿Has terminado de torturarnos? ¿Tenemos tu bendición? ¿Estáis cansados? Estamos cansados, sí. Nos has cansado. La boca se cansa cuando comes pan, hijo. Deberías cansar los tobillos. Si el esfuerzo es tuyo, el pan también es tuyo. Esto no tiene trampa, ¿verdad? Es la justicia de Dios. Cuando vas al mercado, lo que das no es dinero, sino tu esfuerzo. Gracias. Pero te di dinero. Ese es mi esfuerzo. ¿Por qué no lo aceptaste? Te vi por la ventana. Y miraste. Pensé que llamarías a mi puerta. No llamaste. Cogiste la granada y dejaste el dinero. Estoy muy solo. Cuando vinisteis, me di cuenta de que hacía mucho que nadie ponía un pie aquí. ¿No tienes hijos? Sí, pero no están aquí. ¿Por qué no te vas con ellos? Mira esta granada. No puedo plantarla allí. Pero puedo plantarla aquí. Cada árbol tiene su clima. No puedo vivir en otro lugar. No puedo vivir en otro lugar. Tengo familia enterrada aquí. Esta es mi casa. Las casas de mis hijos no están mal, pero esta es la casa de mi padre. No puedo vivir en otro lugar. Dentro de bloques con forma de caja. No puedo respirar. No puedo respirar. Compra manzanas para tu esposa. No, muchas gracias. Y ahora sí nos disculpas. Por supuesto. Adiós. Gracias de nuevo. Danos tu bendición. Tenéis mi bendición. Gracias. Cuida de tu bebé. Gracias.